Los socialistas somos los primeros en valorar la necesidad de censurar este Gobierno. Creo haberlo dejado claro. Somos los primeros también dispuestos a construir mayorías alternativas en esta Cámara. Le recojo el guante. Para desmontar las políticas injustas del Partido Popular y para sacar adelante las reformas justas que reclama la sociedad española. Ahí nos va a encontrar siempre. Pero con todo respeto, lo más que podemos hacer en esta iniciativa es abstenernos. El segundo mensaje es para el Gobierno del Partido Popular. Hoy saldrán de esta. Pero les aconsejamos que no lo celebren demasiado. Los diputados del Partido Popular acabarán aplaudiendo hoy, satisfechos con el presidente del Gobierno. Pero han de saber que los españoles, incluidos muchos de los que les votaron, ya no les aplauden. Muchos españoles ya están cansados, hartos, por los recortes, por las corruptelas, por las injusticias y por las indecencias. Hoy van a salvar esta censura. Pero más pronto que tarde no salvarán la que le planteen los españoles. Si cambian ustedes de voto, podemos llegar a acuerdos. Y nosotros en eso estamos dispuestos a ser todos los generosos que toque. Fíjese que nosotros les dijimos que retirábamos nuestra moción de censura con que ustedes se comprometieran a presentar otra y que apoyaríamos a su candidato. Porque en la medida en que ustedes dicen que el modelo social del Partido Ciudadanos es el modelo social del Partido Popular, tendremos que construir una mayoría en la que seguro que nos podemos entender. Le tomo la palabra y nos comprometemos con este nuevo Partido Socialista a intentar trabajar por esa mayoría alternativa que pueda sacar a este partido de las instituciones. He oído decir a su nuevo secretario general que no descarta la posibilidad de una moción de censura. Haga usted acaso a lo que ha dicho el señor Joan Baldoví, que seguramente le tiene usted más aprecio político que a mí, y le ha señalado un camino correcto que es ponernos a trabajar al verano para hacer una moción de censura lo antes posible para sacarles del Gobierno. Gracias por ver el video.